La conciencia colectiva es más una base netamente de influencia hasta política o realmente es una toma de conciencia a nivel social. Lo social es político y lo político es social y lo individual está allí inserto. Creo que son planos de análisis que tienen que ver con un desarrollo de la sociedad y creo que lo político organiza el resto de las actividades humanas y no hay actividad humana que no sea una actividad en el fondo política también. Y creo que allí articular lo individual con lo colectivo es una tarea todavía pendiente de nuestras sociedades. La filosofía tendría que servir para poder articular estos planos, el plano colectivo y el plano individual. Si para algo sirviera aún la filosofía, y esperemos que sirva la filosofía, ya no, yo estoy convencido de que la filosofía sirve y estoy muy también convencido de que los espacios de divulgación del conocimiento, como el TED, como los medios de comunicación, como las radios, como los diferentes formatos, pienso en la televisión, son todos muy muy útiles, son herramientas fundamentales para democratizar el acceso al conocimiento. ¿Cómo ves hoy en día las herramientas de comunicación y cómo van modificando o transformando el pensamiento colectivo y la opinión pública, digamos, hoy en día? Es imposible salir del entramado conceptual de las redes y de los medios. Digo, pretender salir de allí es pretender vivir en una sociedad que ya no existe. Es como si, bueno, quiero vivir en este planeta, me gustaría vivir en otro. Eso es imposible. Entonces, por eso yo decía que allí creo que desarrollar un espíritu crítico es saber leer, saber descifrar que en medio de las grandes corporaciones, de los grandes medios, hay individuos de carne y hueso que construyen y cuyos discursos son construidos, todos nuestros discursos son construidos en ese contexto. Allí creo que la tarea del conocimiento, la tarea de la filosofía es tratar de justamente, para decirlo en el lenguaje de un gran filósofo, cepillar la historia a contrapelo, cepillar la lectura de los medios a contrapelo, podría decir uno. Una sociedad más justa es una sociedad en la que cada singularidad sea respetada y reivindicada. Y en ese punto, ni la tarea de la educación, ni la tarea de la política, ni la tarea de la filosofía es una tarea que tenga salvaciones en términos individuales. Digo, el conocimiento es un conocimiento compartido, un conocimiento colectivo, y si no, no es conocimiento. Y lo mismo uno podría decir de la política o lo mismo uno podría decir de la ciencia.